El día de hoy hablaremos de Jacqueline Duarte, ella es modelo de Brasil. Figura fitness que lleva un estilo de vida muy saludable. Ella comparte sobre su conocimiento en la vida fitness. Ella comparte cómo hacer ejercicio y llevar una vida saludable. También gracias a lo que ha compartido hemos podido notar todo su crecimiento. Aunque hay muy poca información sobre esta bellísima chica, aproximadamente tiene 23 años. Cuente con miles de seguidores, ya que es una gran motivación para miles de personas. A la hora de comenzar una vida saludable, es bueno contar con cierta información sobre nutrición y alimentación saludable. Para así tener defensas al enfrentarnos a ciertos cambios en nuestro cuerpo y dar al lugar una salud fuerte y mejora de nuestra calidad de vida. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Siempre hay una forma de lograr lo que quieres, no te rindas. El camino hacia el éxito no es fácil, pero siempre vale la pena. La disciplina es la clave del éxito, sigue adelante. No te rindas, siempre hay una luz al final del túnel. El éxito es el resultado de la perseverancia. No te rindas, cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. Las cosas no se logran con suerte, se logran con esfuerzo y dedicación. Si quieres lograr grandes cosas, tienes que ser valiente y dar el primer paso. El éxito no es para aquellos que tienen talento, sino para aquellos que lo persiguen. Si te gustaron estos videitos, no olvides de suscribirte a nuestro canal. No te rindas, 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 no te rindas. No te rindas, 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 no te rindas. Gracias.